Las autoridades del Hospicio de Huérfano junto a la diputada Yolanda Acuña del Partido de Acción Ciudadana pidieron a la Municipalidad de San José que elegirle los recursos que les corresponde. Según explicó Marlene Arrieta, presidenta de la asociación, están pasando una situación económica muy difícil, la cual ha hecho que tengan que cerrar algunos programas. Se trata del 50% de las utilidades que tiene el ayuntamiento por la concesión del Redondel en los festejos populares, lo que corresponde al hospicio y que, según Arrieta, en varios años no se les ha girado. La diputada Acuña dijo que el hospicio requiere de los recursos, por lo que instó a la municipalidad a entregar el dinero. Además, propuso establecer una red de cuido con el fin de no dejar abandonados los 80 menores en estado de abandono que dependen de la institución social.